Hey que rollo amigos, bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. Hey que rollo amigos, bienvenidos brodys a un nuevo video para nuestro canal, el día de hoy amigos, Zaz y super Zaz brody, porque ya estamos de regreso y ya llegó la nieve aquí al mapa de GTA V, como lo estás viendo. Hoy te traigo el truco de cómo recuperar los espacios muertos, bien importante lo vamos a hacer con el método de, pues obviamente, buggearse, buggearse para pasar coches a los amigos, ahí te estoy dejando donde te puedes buggear, en el club nocturno o en la arena que ya tiene mucho tiempo que está funcionando, ahí en el canal tengo el truco de cómo buggearte y poder obtener vehículos buggeándote con el club nocturno y espacio muerto. Te voy a traer otros trucos más adelante después, bien importante brody, aquí te estoy mostrando el buzzer, porque el buzzer lo puedes comprar y después pedirlo desde el director ejecutivo Pegasus y hay que llenar el hangar completo de buzzer amigo, o puede ser cualquier avión, aquí te recomiendo el buzzer porque nomás lo compras una vez y después lo llamas por Pegasus y llenas tu hangar, es bien importante. También bien importante tener una moto que tú identifiques, yo nada más tengo una moto Sánchez, hay que tenerla dentro del centro de operaciones móvil, aquí te voy a mostrar el centro de operaciones móvil y aquí te voy a mostrar también los espacios vacíos que tengo, tengo aquí, aquí tengo cuatro espacios vacíos en este garaje, yo le doy comprar y dice no vendido, eso quiere decir que es un espacio muerto porque no puedo comprar en ese espacio brody. Te voy a decir que es bien importante este truco porque los vas a recuperar, es bien importante también que decirte que lo vas a recuperar cada 30 horas, yo te recomiendo que cada dos días lo hagas para que te funcione a la perfección el truco, también es bien importante tener un vehículo aquí ya estacionado porque tienes que tener un vehículo de la calle que es el que vas a agarrar en el primer pasito. Bien importante aquí ya el amigo Willy y aquí está el amigo Oceanic acompañándome en este truquito, el amigo Willy y el amigo Oceanic, moderadores del canal. Ahí yo ya estoy bugueado previamente brody, por eso ya nomás le di flechita a la derecha, ahí en mi centro de operaciones y es bien importante brody, esta moto hay que tenerla bien identificada porque la vamos a ocupar al último otra vez, entonces esa está dentro del centro de operaciones, también que más brody, aquí yo ya tuve que regresar la moto y pedir ya sea un helicóptero o un avión, lo que tú quieras perder, en este caso yo pedí una Kula, aquí te voy a mostrar brody, una Kula, un helicóptero que se llama Kula que estaba en mi hangar, el hangar ya te digo tiene que estar lleno, son 20 espacios, ahí está en la Kula, te lo estoy mostrando, regresé la moto y pedí en la Kula, que es el que está allá en el hangar, que es el que voy a perder. Aquí ya saben brody, es bien importante, si no quieres unirte a un amigo con puntería diferente hay que darle flechita hacia abajo y seleccionar un personaje de modo historia para quedarte en la alerta por unos segundos, te vienes al centro de operaciones móvil, ahí tiene que estar tu amigo, le das a entrar solo y vuelves a hacer lo del joystick hacia arriba, pero también primero flechita hacia abajo y yo estoy hacia arriba para que te salga que, pues la alerta, esto ya se lo saben y caigo volando bajo el mapa y tomo el coche de la calle, ahí está bien feliz el amigo Cyanic. Y ya, SAS brody, está el vehículo dentro de mi centro de operaciones móvil. Es bien importante que sigas cada uno de los pasos que yo te estoy enseñando, el truco funciona a la perfección, yo te recomiendo que lo hagas cada dos días brody para que te funcione a la perfección, es lo único que tiene el truquito porque si tú lo llegas a hacer, haz de cuenta que si ahorita lo hago y lo vuelvo a hacer mañana o antes de 30 horas, se me vuelve a hacer el espacio muerto, es lo malo de este truco, pero lo importante es que ya te estoy diciendo que hazlo cada dos días o después de 30 horas y te va a funcionar a la perfección y vas a ir recuperando de uno en uno tus espacios. Aquí bien importante, te decía que es bien importante brody, saber dónde está la moto porque yo la mando pedir, esa moto que utilicé al principio para buguearme y qué tengo que hacer, venirme a los Santos Custom, voy a tener que venir a los Santos Custom porque voy a tener que vender esta moto sí o sí, entonces ya meto aquí la moto y si lo quieres reparar lo reparas o si no pues ya lo vendes de manera automática, lo vas a vender brody y ahorita checa lo que tenemos que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Recuerda que allá en mi garaje del Penthouse número 5 tenía 4 espacios muertos y no me dejaba comprar ningún vehículo, entonces yo aquí abro internet, me voy a Legendary porque recuerda que aquí te da el LGRH8 por 0 pesos los que están en Social Club, yo aquí ya selecciono un LGRH8 y ¿dónde lo voy a comprar brody? Allá donde tengo el espacio muerto y SAS brody, dice vendido. ¿Qué quiere decir? Que ya acabo de comprar un vehículo en uno de los 4 espacios muertos, entonces ya compré uno. ¿Qué tengo que hacer aquí? También comprar un LGRH8 dentro de mi centro de operaciones móvil que es donde tengo el vehículo que agarré de la calle. Ojo, reemplazar, ahí ya está, ya dice compra vendida. Y aquí brody, también otro pasito bien fundamental y para que no se te vaya a ir el espacio muerto al hangar, es bien importante, recuerda que yo utilicé ahí una Kula o puedes utilizar un Bussar o el avión que tú quieras perder. Ya aquí yo saco mi opresor porque me voy a trasladar a donde está mi hangar, yo el hangar lo tengo allá por Forzancudo porque ahorita tengo que pedir por Pegasus, por eso te digo que es bien importante comprar una vez el Bussar porque ya después lo puedes pedir por Pegasus. Pero antes, antes como yo me bugeé aquí con el club nocturno para que me desbuguee brody, recuerda que tú puedes seguir bugeado para recibir coches, puedes entrar a otra sala, irte a creador y volver a crear otra sala y puedes seguir recibiendo coches. Entonces yo aquí para desbuguearme es bien importante que te metas al club nocturno dependiendo de donde te hayas bugeado. Hay unos que se bugean en la arena, otros en el ascensor del club nocturno y otros con espacio muerto que es lo que yo te digo, que yo es el método que subí aquí en el canal de que es bien importante que te metas a la entrada del club nocturno tu espacio muerto para poderte bugear y recibir coches. Entonces yo ya previamente me había bugeado. Y así ya no te lo paso aquí porque pues es mucho brody, es mucho, este mucho video y para no hacerla larga. También te voy a subir, estate bien atento porque voy a actualizar los trucos aquí en el canal, por ahí en un directo te traje de cómo las ubicaciones, cómo activar las radios, radio antenas que son 10 ubicaciones, también te la voy a subir en el canal, está en un directo de esta semana brody, si no lo has visto ve ahí al directo y también te traje cómo sacar las mochilas de atracos, la mochila de atracos de estas del nuevo golpe a callo perículas de camuflaje de leopardo. También si quieres te lo voy a traer en el canal, lo voy a grabar, esos ya están ahí en el directo brody. Entonces ahorita te estoy trayendo cómo recuperar los espacios muertos cada 30 horas o yo te recomiendo cada dos días para que te funcione a la perfección y no se te vuelva a generar el espacio muerto. Bien importante entonces checar, checar cada uno de los videos, deja tu like, deja tu comentario para ubicarte y checa, activa la campanita de notificaciones porque hago directos pasando coches a los suscriptores del canal, a los fans, a los seguidores, únete a las plataformas de Facebook, me encuentras como GTA V Online, CCTU7MX, únete también al grupo de Discord, al grupo de WhatsApp, ahí está el grupo de WhatsApp, ahí están los links para que tú te unas brody, a cada uno de los enlaces y pertenezcas a esta bonita comunidad de CCTU7 y entre ustedes se ayuden brody. Yo ya voy llegando aquí al hangar, entonces ya aquí yo bajo de la opresora MK2, me quito del club de, bueno no importa que no me quite del club de moteros, aquí yo ya abro el celular y voy a Pegasus porque voy a pedir un buzzer, voy a solicitar un buzzer y lo voy a tener que meter ahí en el hangar para que ese espacio, recuerda que utilice una acula, entonces esa acula se perdió, entonces ahorita hay un espacio ahí vacío, hay que llenarlo para que no se vaya a traslazar acá al espacio muerto después brody, hay que tener en cuenta todo eso, por eso es bien importante que sigas al pie de la letra todo el truco y todo el video, si no le entendiste un pasito regresa el video y hazlo calmadamente para que te funcione a la perfección, aquí ya apareció el buzzer que pedí desde Pegasus y ya lo voy a meter a donde, al hangar brody y aquí me va a meter de manera automática y aquí te voy a mostrar que cuando meta el buzzer tengo los 20 aviones, helicópteros o como tú le llames en el hangar porque recuerda que son 20 espacios en el hangar y hay que tener obviamente el hangar lleno antes de empezar este truco, los espacios muertos se te generan por precisamente por hacer trucos mal o cuando te pasan aviones y tenías vacío el hangar o este y también tenías a dar cuenta que los garajes vacíos, siempre verifica que tengas lleno los garajes ya sea de LGRH8, también tu hangar de busan, cuando te pasen vehículos porque si no se te van a generar espacios muertos y ahí se generan varios espacios muertos o cuando se pasan los de director ejecutivo brody, aquí ya llegó mi LGRH8 y te muestro y también aquí mira brody, aquí en mi penthouse ya nomás tengo 3 espacios vacíos y ahí está el LGRH8, tenía 4 espacios vacíos que en este caso son muertos porque no podía comprar, ya está ahí el LGRH8 y te lo estoy mostrando, aquí yo vengo a la zona del puntito azul de mi hangar porque te voy a mostrar que tengo 11 vehículos, el bus a que acabo de entrar y 10 más 10 aviones aquí, son 11 que tengo aquí en mi hangar y en el almacén tengo 9, 9 aviones más, quiere decir que son 20, ahí está brody, ya está lleno, pues ahí voy a dejar el video del día de hoy brody pero recuerda esto, recuérdalo muy bien, yo soy Zed y nos vemos hasta un próximo video, hasta luego.